hola hola buenos días buenas tardes buenas noches espero que se encuentre muy pero muy bien en sus casas y vamos a continuar con las clases el día de hoy nos toca la clase número 3 del módulo 2 vimos en la clase número 1 del módulo 2 vimos cierto la economía del salitre después de la clase número 2 vimos básicamente vimos la cuestión social y ahora vemos cierto vamos a ver la guerra civil de 1891 nos vamos a retroceder un poquito pero vamos a ver la guerra civil de 1891 entonces acompáñenme a esta clase la clase número 3 del módulo 2 esta guerra va a comenzar en 1891 esta una guerra que va a marcar el fin cierto de la estabilidad política que habían mantenido en la constitución de 1833 constitución que en un primer momento fue conservadora luego pasó a ser una constitución más liberal cierto bajando el poder del presidente y aumentando el poder del parlamento por lo tanto cierto había una postura más liberal y menos conservadora dentro de la política nacional vamos a recordar algunas cosas tenemos que chile pasó la guerra del pacífico va a avanzar hacia una economía más estable cierto más mayores riquezas en el estado pero esto también trajo consigo la guerra del pacífico trabajó consigo que la clase social que se impusiera por sobre todas las otras clases sociales va a ser la oligarquía la oligarquía se va a imponer va a dominar la la situación política también la económica ok esta clase social como lo mismo en la clase pasada cierto una clase social más preocupada de sus propios intereses que los intereses del pueblo va a ser una clase social que se va a unir la burguesía tradicional con la nobleza la nobleza cierto los que tienen los nombres el apellido pero estaba empobrecida se va a unir con la burguesía y va a salir de esa fusión va a salir la oligarquía por lo tanto vamos a tener que la oligarquía va a estar dominando la esfera política José Manuel Balmaceda el presidente que sale electo en 1890 y en 1891 tiene la guerra civil cierto va a poner en su presidencia por el fin al ciclo liberal de la política chilena y va a empezar este ciclo cierto de la oligarquía un ciclo en donde va a primar más bien en los intereses económicos por sobre los intereses sociales además que el parlamento va a ganar mucho más poder después de la guerra civil porque porque José Manuel Balmaceda proponía cierto él pensaba en un en un estado bajo un presidencialismo o el presidente con mayores facultades que lo que tenía el congreso es por ello que vamos a tener un conflicto entre el congreso y el presidente José Manuel Balmaceda va a ser uno de los políticos que va a defender el presidencialismo en Chile mientras que el congreso tenía prerrogativas es decir tenía facultades que no va a tener el presidente como cuáles facultades va a tener por ejemplo cierto las leyes periódicas va a poder atrasar a su conveniencia las leyes que mande el ejecutivo el presidente va a mandar leyes y el congreso va a decir no no quiero aprobarlas hoy día la que no probar en tres años más adelante o simplemente la rechazo por lo tanto el poder de las leyes estaba en manos de los parlamentarios el presupuesto de la nación también estaba en manos de los parlamentarios y esto dificultó las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo entonces vamos a poner atención qué va a pasar en esta guerra que les José Manuel Balmaceda como murió y todas las aristas que implica la guerra de la guerra civil de 1891 a partir de la economía del salitre y las grandes ganancias el presidente Balmaceda había tenido una idea esta idea era invertir esas riquezas en obras públicas de gran escala estas obras públicas iban a ser en el ámbito de la educación y la modernización militar pero también la modernización naval de la flota chilena para lograr esto necesitaba nacionalizar los recursos del salitre y evitar así también pasar estos recursos a grandes potencias y conglomerados extranjeros por esta razón se dice que la relación entre Balmaceda y el rey del salitre John Thomas North no era muy buena John Thomas North era un inglés cierto que tenía gran cantidad de recursos invertidos en las saliteras chilenas el gobierno de Balmaceda se va a caracterizar por una fuerte iniciativa estatal va a fomentar también el progreso material de diversos sectores así como la ampliación de la cobertura de ferrocarriles la instalación de líneas telefónica construcción de puentes y caminos y obras públicas en general por lo tanto su gobierno va a estar fuertemente destinado a la creación de obras públicas el programa obviamente no solamente se va a caracterizar por esta gran cantidad de obras públicas sino que también por las giras presidenciales que este desarrollo el programa de gobierno de Balmaceda que está orientado al fortalecimiento del sistema público en la creación de caminos en la conectividad va a molestar al parlamento más el carácter presidencialista que le imprimía y aplicaba Balmaceda va a molestar aún más cierto al congreso y esto va a causar fuertes controversias políticas entre el ejecutivo y el parlamento es por ello que la pugna entre los integrantes del parlamento que van a considerar excesivas las atribuciones que el presidente de Balmaceda tenía y el poder de decisión de este sobre algunos asuntos públicos como por ejemplo el tema monetario y obras públicas y un programa además de gobierno que va a necesitar de una fuerte iniciativa estatal y de un ejecutivo con autoridad va a ser el detonante del conflicto porque el que quería tener el poder y el control aquí era el congreso nacional el aumento del poder del congreso va a requerir que todas las cosas y todas las iniciativas que Balmaceda el presidente quería realizar tuvieran la aprobación del congreso por lo tanto el presidente de Balmaceda no va a aceptar estas prácticas parlamentarias y va cierto a ir en contra y se va a oponer al poder del congreso esto le va a traer problemas no solamente ya con el parlamento sino que también con su propio partido político la gota que rebalsa el vaso y rompe definitivamente las relaciones entre el ejecutivo y el parlamento va a ser el primero que el parlamento le va a negar el presupuesto de la nación al presidente Balmaceda y éste hace caso omiso a lo que dice el congreso y se reasigna o sea auto asigna el presupuesto del año anterior durante el conflicto de la guerra la armada va a apoyar al parlamento mientras que el ejército se va a mantener fiel a las fuerzas presidenciales de Balmaceda por lo tanto vamos a tener cierto que por un lado la armada va a ser parlament va a estar por el parlamento las fuerzas parlamentarias y el ejército va a apoyar a las fuerzas presidencialistas ya incluso como mencioné hace un rato se dice que Edward North va a apoyar económicamente las fuerzas del parlamento es decir va a apoyar monetariamente a la armada de Chile para irse en contra de Balmaceda el conflicto armado entre la armada del parlamento y el ejército va a durar aproximadamente 8 meses y va a contemplar diversos hechos de violencia uno de ellos es el caso de la masacre de Locaña donde actualmente se encuentra la comuna de la Florida en la región metropolitana que fue escenario de un sangriento o de una masacre de 84 jóvenes antibalmacedistas también varios enfrentamientos armados como los de Concon y Placilla donde finalmente van a triunfar las fuerzas parlamentarias ante la clara derrota de las fuerzas presidencialistas del ejército ante la armada parlamentarista el presidente Balmaceda va a entregar el mando va a demitir y va a abandonar el palacio presidencial y en esto que abandona el palacio presidencial se va a refugiar en la embajada argentina en la embajada argentina va a estar durante 20 días en lo que se va a dedicar a escribir cartas a su familia y un testamento político ya finalmente para septiembre de 1891 el día después de que se cumpliera el fin de su mandato presidencial Balmaceda da término a su vida a través de un suicidio disparándose en la CIEM por lo tanto ahí termina cierto la historia del presidente Balmaceda en la embajada argentina en la ciudad de Santiago con el fin de la guerra civil se da inicio a un periodo de parlamentarismo a la chilena que va desde 1891 a 1925 con el primer presidente cierto de la época Jorge Montt Álvarez el que va a asumir luego de la dimisión y la muerte de Balmaceda el mismo Jorge Montt va a implementar reformas a la constitución de 1833 estas reformas van a tener el fin de legalizar algunas prácticas que ocurrían en el congreso y darles legitimidad de este modo el congreso va a ganar cada vez más atribuciones sin embargo este nuevo sistema no va a resolver los grandes problemas que va a tener el país por el contrario va a estancarse y esto es porque las iniciativas del ejecutivo van a estar revisadas constantemente por el parlamento por lo tanto el parlamento era el que tenía la última palabra siempre con frecuencia se van a interpelar a los ministros de estado es decir se hacían acusaciones por actos como funcionarios a los que generalmente cierto terminaban en rotativas ministeriales que iban a afectar al ejecutivo el ejecutivo prácticamente tenía que pedirles permiso al congreso para poner o sacar un nuevo ministro por lo tanto la rotativa ministerial durante el periodo parlamentario fue altísima al controlar todos los asuntos del estado el congreso nacional y no el ejecutivo Balmaceda antes de morir va a escribir una carta de testamento en el cual va a sostener sus ideas políticas esta carta dice así mientras subsista en chile el gobierno parlamentario en el modo y forma en que se le ha querido practicar y tal como lo sostiene la revolución triunfante no habrá libertad electoral ni organización seria y constante en los partidos ni paz entre los círculos del congreso el triunfo y el sometimiento de los caídos producirán una quietud momentánea pero antes de mucho renacerán las viejas divisiones las amarguras y los quebrantos morales para el jefe del estado estas palabras van a ser premonitorias porque en la década de 1920 van a suceder nuevos conflictos entre el ejecutivo el presidente y el parlamento estos conflictos van a ser de tal envergadura que se va a terminar con la constitución y va a empezar una nueva constitución en donde el presidencialismo va a volver la actividad que ustedes tienen que realizar se encuentra en la página 95 a la página número 100 por lo tanto son 5 páginas las que están viendo a continuación en que tienen que realizar esta actividad por favor esta es la actividad de cierre del módulo 2 del tema que tiene que ver con la guerra civil del 1891 habiendo terminado ustedes la actividad de las páginas que corresponden vamos a quedar vamos a dar por finalizado mejor dicho el módulo 2 y ya la próxima clase grabada obviamente va a ser sobre el módulo 3 y nos estaremos viendo cuídense espero que estén bien en sus hogares y obviamente si les gustó denle like y suscríbase al canal hasta luego nos estamos viendo chau 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 chau